Todavía te recuerdo a vida mía Todavía te recuerdo dulce amor Porque sé que un día nos quisimos Nos amamos con amor de verdad Porque sé que un día nos quisimos Nos amamos con amor de verdad Tus caprichos acabaron nuestro amor No dejaron que cumpliera mi promesa Pero ahora estás arrepentida Al mirarme en brazos de otra mujer Pero ahora estás arrepentida Al mirarme en brazos de otra mujer Si te quise, sí que amé Si te quise con el corazón Si te quise, sí que amé Si te quise con el corazón Todavía te recuerdo vida mía Todavía te recuerdo dulce amor Porque sé que un día nos quisimos Nos amamos con amor de verdad Porque sé que un día nos quisimos Nos amamos con amor de verdad Tus caprichos acabaron Tus caprichos acabaron nuestro amor No dejaron que cumpliera mi promesa Pero ahora estás arrepentida Al mirarme en brazos de otra mujer Pero ahora estás arrepentida Al mirarme en brazos de otra mujer Si te quise, sí que amé Si te quise con el corazón Si te quise, sí que amé Si te quise con el corazón Tus caprichos acabaron Gracias por ver el video.